FEDERAL Y BONAIRENSE FEDERAL Y BONAIRENSE Esta banda está de fiesta, nos falta un jugador. Estamos todos... Esto vuela. Lo que es la pausa, vuela. Lucho me hace... Así. Por la oreja me dicen Vamos con los mensajes que explotan. Y después toda la continuidad del fútbol, ¿Por qué? Porque esto es un programa de fútbol que redondía todo otro montón de cosas que también tienen que ver con el fútbol. Siempre los actores son lo más importante en esto. Y aprovechaba recién cuando hablaban de defensores Belgrano para escribirle al técnico a ver cómo están. Agradezco la amabilidad de responder. Y dice, el sábado pudimos jugar con Yul. Fue un partido que nos exigió en el ritmo. Estamos bien porque pudimos trabajar sobre los defectos y virtudes en este tiempo. El rival, este equipo que hablaba Fede recién. El catamarqueño. Ordenado, están psicológicamente muy arriba. Su característica es de un equipo luchador. Lateral izquierdo que pasa, dos centrales altos, gran juego aéreo, dos volantes centrales muy equilibrados. Y el goleador, la bestia Romero. Zurdo muy potente. Muy buena pelota parada a favor. Más no te puedo decir. Todo tu lado. Todo tu lado. Bueno, te puedo decir. Todo tu lado. Casi nada. No puede perder, defensor. Gabriel. Todo tu lado tiene. Gabriel Gómez es el técnico, ¿no? Le agradecemos. Le agradecemos mucho esta data. Vos imaginate caminar por Catamarca con Rossi de la mano y te aparece la bestia Romero. Mamita. Mamita. La entregás, ¿no? Con el goleador. No, no, no. ¿Qué es lo que te pareció? Le aparece la bestia Romero y además le pasa el lateral por el cuadrado. Y es un equipo aguerrido encima. Y dos centrales altos. Pobre Rossi. Vamos, mi amor. A ver, ¿qué tenemos de mensaje? Yo caigo en la volteada siempre. Es tremendo esto. No, pero estaba justo para presentar. Digo, la bestia Romero se bancará, Rossi. La bestia Romero va a mover. ¿Qué es eso de gesto, bata? No, no. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Bueno, igual acá lo importante son los mensajes. No es lo que dicen esos muchachos. Qué locura este programa. Tenemos la camiseta de Jorge Newbery, que es muy, muy linda. Así que la gente ya puede participar en las redes sociales. De hecho, ya está participando. Explotan la cantidad de mensajes. Así que manden varios a ver si alguno de ustedes es el ganador de esta camiseta. Que recordamos, en la parte de atrás, en el número, se ven. No sé si pueden hacer un pleno, porque no sé. No son muy nítidas las manchas, pero se ven las manchas de pasto, abajo del 1, específicamente. Así que recién salida del vestuario. Por otra parte, tengo los mensajes de Facebook. Correcto. ¿Sí? Dice, quiero la camiseta. Mariana, Andy Jiménez también manda saludos. Jorgelina Nigro, Marina Toledo, Pipo Reynone, Franco López, Liliana, Luis. Son tremendas las cantidad de mensajes que mandan desde el Facebook. Y también desde el Twitter. Mandan que quieren la camiseta y también dan opiniones del programa. Por ejemplo, y ya esto es programa en vivo. Por otra parte, Pablo, quiero la camiseta genios y manda saludos. Patri Jiménez, Rodríguez, perdón, dice, Nico Gracino. Y nos falta un jugador tripero y de la Villa. Mi vida es un sufrimiento constante. Así que, un saludo para Patri. Alejandro, dice, quiero la camiseta, espero ganarla. Bueno, miles de mensajes. Una enorme cantidad de mensajes. Así que, sigan mandando. Arroba nos falta un jugador. Nos falta QM Noticias al Facebook. O si no, al WhatsApp. 221-675-4444. Al gato de WhatsApp me dicen que explota y el gato está ahí por salirse de la vaina. Yo aprovecho a mandar un saludo a Patri, que es hincha de gimnasia, que siempre está en estancia chica, en mi otra profesión, en mi otro trabajo. Y que además sigue mucho a Héctor Daniel Romero, que juega en Villa Mitre, es muy amiga. Y por eso hizo la comparación, ¿no? Con gimnasia y Villa Mitre y ella sufriendo con los dos. Uy, tengo un ratito de Romero para hoy. Bueno. En breve. Cuando hablan de genios, ¿te imaginás que te froten y salís de una lámpara? La primera parte puede ser, la segunda no me imagino saliendo de una lámpara. Qué cosa, qué chanchito es el gato, es tremendo, qué barbaridad. Bueno, ubicame en esta historia ahora para que Batata roce y salga de su lámpara. Porque va a salir, porque va a salir, porque hay mucho material. A ver, es una zona donde, decíamos al principio, está el primer eliminado, Belgrano de San Nicolás, que hizo una gran campaña y que en esta etapa de definiciones mengó en su rendimiento y se terminó acabando afuera. O sea, victoria clave de la Emilia que ganó en un momento crucial porque ahora le vienen dos partidos tremendos. Y atento con lo que se viene con la fecha entre semana, porque va a jugar Defensor de Salto con el Depro un verdadero partidazo. El Depro es la revelación, jugó 4, ganó 3 y Defensor de Salto se la juega. Ahora, la Emilia tiene que rezar porque en la próxima queda libre. Y atención con el fixture que se le viene a Camioneros, que también está mirando lo que pasó con su jornada, que lo tuvo como libre y que ahora tiene que ganar o ganar porque también se puede quedar afuera en los equipos que más se reforzó hablando de la temática de hoy. Sí, una zona C que realmente tuvo muchas novedades con respecto a la tabla de posiciones. Lo que pasó en la fecha entre miércoles y jueves, muchos partidos se jugaron bajo la lluvia. Recordemos que la semana había llovido en la región y muchos partidos se jugaron igual. Y hubo resultados importantes. Defensor de pronunciamiento que le ganó 2 a 0 a Rivadavia como visitante. Vemos imágenes del equipo de Belgrano. Primer eliminado. El equipo de Avelino Verón no pudo ni siquiera ganar de local el día sábado. Perdió con Rivadavia y de esta manera quedó eliminado. Dependió de algunos resultados para tener un poquito más de vida. El domingo no se le dieron y terminó quedando ya afuera cuando quedan 2 partidos. Estamos viendo imágenes de archivo. Esta es la presentación de local que tuvo frente justamente al Depro. Para terminar siendo uno de los animadores de la zona. Sí, el Depro que había ganado en la semana ante Rivadavia, que le había ganado 2 a 0 a visitante. Y que de local anoche terminó partando 2 a 2 ante Aguirre. Igualmente sigue siendo el equipo que realmente nos está sorprendiendo. Porque está puntero, está primero solo arriba de Rivadavia, arriba de Lemilia. Un equipo de Lemilia que en la semana también tuvo una levantada importante. Y que en la previa al partido de ayer donde la gente iba y decía, bueno, Lemilia, hoy vamos pañeros, hoy hay que ganar por un montón de situaciones que después vamos a estar comentando. Pero también Lemilia se metió en la zona de clasificación. Sí, es verdad. Y habrá que esperar con esta victoria, bueno, los números que están haciendo. No tanto defensores de salto como te contaba recién, como también camioneros que no le están cerrando los números todavía. No le están cerrando los números a uno de los equipos que más se reforzó y mejor se reforzó. Estamos hablando de los números en relación al fútbol, no de los números en relación al dinero. No, eso le cierra más. Eso le cierra, pero no, bueno, hoy tenemos tanto para hablar de eso. Hablar de cerrar números o no, con la Emilia, porque está en plena competencia. Sí. Porque pasó lo que Batata acaba de relatar. Sí. Pero también se está hablando de si sigue o no sigue el año que viene. Bueno. Sí, exactamente. Se está hablando que por ahí en el 2016 el pañero no se va a presentar. Hubo declaraciones del presidente Hernán Sacani en la semana que el club no se sabe si va a poder sostener la campaña en el Federal B. y hay que tener atención en esto porque se va a seguir a su comisión de fútbol. Hay que ver también, más allá de ese factor y de esa noticia, qué se termina votando, qué se termina aprobando en la disposición del torneo. Esa etapa de transición, los primeros meses del año que viene. Y por ahora la intención de las autoridades es que no sea competitivo. Que sea competitivo, pero que no sea obligatorio. Por lo cual podrían reducir el presupuesto. Bien, Rogelio Nardoni, ¿me estás escuchando? Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rogelio Nardoni es el entrenador de la Emilia. Primero el abrazo de todo este grupo por lo que viviste este fin de semana. Sincero, de corazón, apretado. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias. Deseate que agradezco. Bueno, la otra. ¿Qué es la Emilia? ¿Está para todo o es un equipo que desde la competencia esperás que crezca? Y nosotros fuimos a última etapa. Creo que de menor a mayor. No empezamos bien. Y nos sacamos dos partidos muy importantes. Seis puntos que sin duda nos vinieron bárbaros. Y ahora, esperá que nos ayuden algunos resultados el jueves para después de un mes y a definir en pronunciamiento. Pero, bueno, el equipo ha mejorado. Estamos bien. Así que por ahí, quizás, también dependemos de algunos resultados de la próxima fecha. Rogelio, desde tu punto de vista como entrenador, ¿pronunciamiento es sorpresa? El pronunciamiento el año pasado, la campaña anterior, vino muy bien, ha hecho una buena campaña. Estuvo ahí con la pareja para definir. Así que creo que ya no es sorpresa. Es un equipo que trabaja muy bien, que es equilibrado. Y que sin duda no tiene muchas golas para guardar, pero evidentemente las situaciones que les queda las convierte. Y otra cosa, porque una de las cosas que vamos a debatir, comentar, charlar en nuestro programa, está relacionado a cómo se refuerzan este tipo de equipos. Quienes hacen los scouting. Si depende pura y exclusivamente del entrenador que contrates, que sea un avesado entrenador, que conozca mucho la categoría. O en esto hay un consensuar con la comisión de fútbol. Depende mucho del dinero que haya. Obviamente siempre si tenés más dinero vas a poder traer a los mejores, aunque los mejores nunca te aseguren resultados. ¿Cómo lo manejan desde la Emilia eso? Es un combo, ¿no? Yo creo que dentro del presupuesto de la Emilia tratamos de buscar dentro, primero dentro de la zona, los jugadores que estén capacitados para jugar en la categoría. Bien. Y si lo podemos conseguir en nuestra zona, bueno, extendernos un poco más y tratar de escucharlo. Es una zona rica, jugadores acá, y hay muchos que están con posibilidades de poder hacerlo. De ahí en más es tratar de no equivocarse, elegir bien y después todo trabajo. Bueno, y por el otro lado, en relación al trabajo, ¿se está jugando más en este tipo de torneos? ¿Hay una intención mayor para con el juego o partimos de la base vieja idea del chacarero de lucha, meter, garrote y después vemos cómo salimos? Yo creo que hemos evolucionado bastante en ese aspecto. Hace dos o tres años atrás quizá era mucha más lucha que ahora. Si bien en algunos equipos, obviamente nadie se regala nada, cuando vos jugás de local, el que viene del visitante se repliega, trata de sacar un buen resultado, pero creo que son los equipos que más proponen que los que menos. Así que ojalá que siga avanzando y que, bueno, el buen fútbol vaya modificando el federal B. Y bueno, también depende mucho de los buenos jugadores. Aquí creo que ellos son los que en definitiva definen si el equipo está para jugar o está para defender. Rogelio, la última de parte nuestra. Continuando con ese abrazo, sincero y muy fuerte. A ver, se habla o hay un rumor de si la Emilia competiría o no en la próxima temporada. ¿Sabés algo vos? No, en realidad nosotros seguimos trabajando con la subcomisión. Sí. Creo que entre subcomisión y comisión directiva está ahí el arreglo y el avance que pueden hacer para que la Emilia del año que viene pueda estar. Sin duda que nosotros hoy estamos tratando de que la nueva parte se pelean por un ascenso. Y bueno, de ahí en más creo que entre comisión su comisión tiene que definir que va a ser el próximo año la misma. Pero debe ser para vos interesante manejar con tu grupo que esté centralizado en esto y que los rumores no lleguen, ¿no? Porque esto desestabiliza lo que vos estás buscando, que haya un solo objetivo. Sí, sin duda que también no cayó bien la declaración del presidente en cuanto a esta situación. Porque nosotros, el grupo de jugadores, el cuerpo técnico, sin duda que estamos luchando por algo más importante y de pronto estas declaraciones como que están fuera de contexto de lo que uno quiere. Pero bueno, son situaciones a veces reales que creo que deberían haberse dicho después de terminar el campeonato y no a hoy. Bueno, bien, Rogelio Nardoni, el entrenador de la Emilia, a lo mejor, un fuerte abrazo, lo repetimos. Mucha suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre. Bien, perfecto. Bata. Bueno, vamos a lo que nos queda en la tabla de posiciones, a repasar cómo quedaron jugadas la quinta fecha de esta zona C, donde tenemos a defensores por anunciamiento con 10 puntos, con 10 puntos, segundo Rivadavia con 8 y tenemos también a la Emilia, como recién hablábamos con su técnico, con 8. Son los 3 que por ahora están clasificando a la segunda ronda. Después queda Camioneros con 6, defensores con 6 también, Aguirre con 2, que matemáticamente las cosas le darían, pero prácticamente está eliminado. Y Belgrano último con un punto. En la próxima Camioneros con Rivadavia ganado a Toro, con más ni menos. Lindo partido. Lindo partido, muy lindo partido. Lindo partido, muy lindo partido. Lo que dijo Batata, que adelantaba del presidente de Emilia, no cayó muy bien en el entrenador. No, lo acaba de decir. No, y hubo banderas ayer también. La gente hizo saber su descontento en el estadio. Hacerse hizo un minuto de silencio porque falleció el padre del entrenador con el que recién acabamos de hablar. Por eso el saludo y el abrazo fuerte de todos nosotros. A mí déjame destacar las sinceridades del presidente. No va a ser el primer presidente que nos diga a nosotros, la verdad, muchachos, que no nos da el presupuesto para seguir avanzando. Cuando hay que dar un paso para atrás, lo tenemos que dar porque no da, presupuestamente no da. Decirlo, a mí me parece que le va el hecho de decirlo. Bueno, yo prefiero que mi presidente me diga la verdad, después, bueno. Que me lo diga a mí, ya está, listo. Recorriendo los clubes en estos meses. Pero por ahí lo hace público también un poco para generar, ¿no? Bueno, pero... Bueno, hay que ver, por ahí se despierta algún sponsor y tiene ganas de colaborar. Por eso te digo. Y hay que ver el porqué también, que nosotros tenemos una sola campana. Nos hemos encontrado con varios dirigentes del fútbol, de los equipos de la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los viajes que nos decían. Y la verdad, para nosotros estar en esta instancia es una sorpresa, porque no lo habíamos presupuestado, porque era un equipo que iba a competir. Pero ahora es más tiempo, es más gasto mensual, estos son presupuestos mensuales. Y además, Lucho, un equipo de la provincia de Buenos Aires, que en realidad puede ser una ciudad, un pueblo, es mucho más difícil también competir contra un equipo que por ahí tiene una provincia atrás, un gobierno provincial atrás. No es parejo, no es equitativo. Y obviamente aquí en la provincia de Buenos Aires hay muchos equipos y les cuesta muchísimo mantenerse económicamente. No podría dejar de no reafirmar lo que vos decís. Ahora, esto es tan maravilloso, este juego es tan increíble, que hace que con presupuestos tremendos hay equipos que cayeron casi de manera impensada y otros equipos sin tanto presupuesto se transformaron no solo en sorpresa, sino en equipos que están para dar el golpe, ¿verdad? Y esto es parte de este juego maravilloso. En otro juego, si contratás a los mejores, difícilmente otro equipo te gane. Te podrá ganar algún que otro partido, pero muy complicado. En cambio, este es un juego, por eso lo amamos tanto, ¿no? Por eso lo queremos defender tanto y luchamos para que vuelva a tener lo que yo creo que tiene que tener, que es el prestigio de la deportividad y el respeto desde la deportividad. No se puede vivir en duda en un juego que amamos. No podemos ir a la cancha pensando en que si ganamos no pasa nada y si perdemos nos cagaron. Bueno, Ruso, hoy en la previa del programa hablaba por otra cuestión con Alfredo Regalini, el presidente del Inqueño. Hay elecciones en el Inqueño ahora en diciembre y no están con muchas ganas de seguir. También por algunas de las cuestiones que planteaba Bata y Nico, no es fácil y les demanda mucho tiempo. Bueno, de hecho el Inqueño previo al centenario estuvo un año sin participar del torneo y volvió casi para deparado. A ver, muchachos, ¿por qué hay tantos equipos en la B nacional del interior del país y de la Provincia de Buenos Aires? Mucho menos. Que no trae época. Este sería un gran debate para otro programa y está bueno porque nos prendimos todos desde el afán que tienen ustedes y desde la información que tienen ustedes. Una sola cosa, déjame acotar, porque estos son dirigentes, la mayoría de ellos. Dirigentes con todas las letras. Y por ahí en primera edición no estamos acostumbrados a tipos que dejen todo por nada. Y eso por eso está bueno para un futuro... Bueno, pero ahora va a haber elecciones en el fútbol entre los viejos dirigentes y los nuevos dirigentes. Quizás a todo esto le hagamos un chau, 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 chau. Sí, bueno, los nuevos... El tema que los nuevos tienen medio manejo, medio arcaico también. Con esto del show del fútbol, con esto, con este juego... A veces es distinto el olor, nada más, ¿no? Sancinena-Villamitre. Sí, hablabas, Ruso, hace un rato de que en otros deportes los mejores difícilmente pierdan. Bueno, este deporte, el fútbol, permite esto. Los traspíes también de los mejores. Quizás en Villamitre te digan, pero nosotros tenemos con qué perderle Sancinena. Y vaya, este fin de semana se dio la victoria de uno de los equipos bahienses frente a los de Serri, la victoria de Villamitre frente a Sancinena. El que venía en condición de local imparable y uno de los mejores de la categoría cayó contra uno que lo puso. Pero Nico lo presentaba con qué tiene con qué, ¿eh? Por eso. Villamitre. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un equipo que viene levantado. Se acomodó. Que se acomodó futbolísticamente y también en posiciones, pero que además acaba de bajar al que era el rutilante. Sí, sí, está claro. Y lo bajó bien, ¿eh? Le ganó muy bien Villamitre a Sancinena. No hay ninguna objeción para el triunfo del Verde de Bahía Blanca, que fue a jugar a una cancha donde el local, donde el tripero, que allí lo vemos saliendo del campo de juego, había jugado 19 partidos en esta temporada y había ganado los 19. ¿Ustedes se dan una idea? Un sonido, un sonido. ¿Ustedes se dan una idea de lo que estamos hablando? Había jugado 19 partidos y había ganado todos. De 25 que jugó en el Federal, había perdido nada más que tres veces. Dos veces con Liniers y ahora, esta es la tercera en realidad, con el Villero, con Villamitre, que arranca con este gol en el arranque del partido justamente y la pelota parada, Ruso. Mirá cómo la trabajaron. Pizarrón. Mirá la jugada que hizo. Durán lo vio a Mugabure, la figura de la cancha, el 10, que jugó un partido bárbaro. De primera la mete adentro y aparece uno de los centrales. Marcos González de cabeza, de arremetida, al lado del palo. Y la defensa. No sabés el orgasmo que hay en el control. Hay laboratorio, laboratorio. Esto es laburo, esto es laburo, Ruso. Este gol es de Prisiannú. Es de los jugadores que lo llevaron a la práctica, pero es de Prisiannú. Sí, también de la cancha, porque no hay mucha cancha de Federal del B, puede dar un pase como el que hace el 8 al 10 para que pueda tirar. Es cierto, muy linda la cancha de San Sirena. Y hablando de pases, mirá la pelota que pone Héctor Daniel Romero, el ex hombre de gimnasia, lateral izquierdo, de zurda, perfecta, para que vaya Juan Pablo Zárate, uno de los delanteros de Villamitre, de interesante, presente también, define barba. Claro, ante la salida de Stefanoff. Qué bueno, Chas. Por arriba, muy buena pelota de Romero que le sobra categoría, que es un jugador que ha tenido un recorrido importante. Muy buena definición de Zárate, que hace una muy buena dupla con Rodrigo Sánchez, que se fue lesionado por una patada tremenda de Sheffer, que para mí tendría que haber sido expulsado. Siguió en cancha, zafó y lo sacó a Sánchez. Y acá viene esta jugada que es insólita. Pelotazo de Stefanoff. La que hablábamos. Falta contra Escalco. Escalco la pone en el piso, se para rápido. Un huma. Buenísimo. Muy bien la hizo Escalco. Un huma. Muy bien la hizo Escalco el gol de Maciel San Román, que había ingresado en el segundo tiempo, para descontar esto y nada más de San Sinena. Una remetida como esta, porque después, muy pobre lo del equipo de la espada, que cerca del final, vivo el arquero, con mucho pelotazo fue a buscar el partido. Rápida salida, buena pegada. No, pero es todo Descalco. Es todo Descalco. Todo Descalco. Inclusive hasta la manera en la cual le porqué mal. Porque el full es full, pero donde lo hace son 10 metros adelante donde fue el full. Eso es verdad. Bueno, eso puede ser. Pero es la viveza también Descalco, que la pone rápido y juega. Sí, rápido. La pelota quieta en el piso y la definición de Maciel San Román, que había ingresado en el segundo tiempo. Casi no se quejaron, ¿eh? No, porque te querés matar en ese momento. No, porque te queda mala bronca propia. Es todo sorpresa. Eso es todo sorpresa. Porque uno termina admitiendo la viveza del delantero. Es todo sorpresa. Gran triunfo de Villamitre, entonces, que después de aquella derrota 3 a 0 ante Boxing Club, que había sido un cachetazo en Río Gallegos, empezó la levantada. Y ahora se metió con 9 puntos a 1 de San Sinena. Con la chance de ganar la próxima fecha ante Huracán de Comodoro Rivadavia y de quedar como único líder, porque San Sinena queda libre. Ya tiene un partido de más. Así que Villamitre puede dar el batacazo y quedar como líder el próximo fin de semana. San Sinena quedó con 10, que había empatado en la semana ante Sol de Mayo de Viedma 1 a 1. Con 9, entonces, Villamitre. Se metió Germinal de Rawson con 7. También tiene 7, Huracán de Comodoro, que va a ser el rival de El Villero. Boxing Club tiene 6. 4 para Sol de Mayo y cierra 100 puntos. Cruz del Sur de Bariloche, que prácticamente ya está eliminado. En realidad ya está fuera de esta competencia. Lo cierto es que los dos de la Provincia de Buenos Aires que están luchando contra todos los del Sur, contra todos los de la Patagonia, están primero y segundo. Por ahora, seguimos derechito y yo, a diferencia de Simone, sigo con laburo. Hasta ahora. Simone va a seguir con trabajo. Quedémonos tranquilos. No hay problema. Fede, no solo porque queremos el defensor de Villa Ramallo, más allá de lo que pueda representar este equipo catamarqueño, que tiene... Buen poderío. Al 9 que tiene. A la bestia. A la bestia. Pero más allá de todo eso, tranquilos, relajados. Hay que mandarle un saludo a Néstor Cañuiqueo, que siempre nos da una mano, allí en General Serri. Un saludo muy grande y nos está pidiendo a gritos que vayamos a la cancha de San Sinena. Ya vamos a estar. Yo creo que antes del fin de año... Antes del fin de año vamos a estar allá. Estuvo. Le mandamos un saludo muy grande. Muy cerquita. Lindo, lindo lugar. Pensando en el día que fue el domingo, pensando en sol, con los verdes, la llegada, el campo y todo lo demás, imagino lo que deben haber disfrutado. Camilo, Fátima, todo el grupo, camarógrafos, todos los que trabajan para este No Falta Ocuador, junto al profe, para que el profe venga ahora, sí, a contarnos su vida en Junín. Buenas noches. Hola, profe. Otra vez. Otra vez. A nada a ver. La historia de Jorge Newbery la van a contar los que la están continuando. Bien. Yo quiero leer un fragmento de un poema y ahí arranco con la historia de Junín. A ver. Breve, así después nos vamos a ver lo que hicimos ayer. Me encantan estas cosas. Vuelvo a Junín donde no estuve nunca, a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes sombra o ceniza última? ¿O desoyes en tus sueños de bronce esta voz trunca? Es un fragmento de un poema escrito por Jorge Luis Borges en uno de sus libros que se llama Junín. ¿Por qué? En el año 1826 se funda uno de los fuertes en esa zona de Junín, el Fuerte Federación. Y uno de los coroneles que estaba dentro de ese fuerte había estado en la batalla de 1824 en Junín de Perú, por la liberación de Perú. en el fuerte en el año 1826 se subleva los gauchos, los soldados y Luis Suárez el bisabuelo de Jorge Luis Borges controla esa sublevación y en honor a él bautizan al fuerte Junín. ¿Por qué? Porque había sido un héroe en esa batalla por la liberación del Perú. Luego vuelve a llamarse el Fortín Federación y en el año 1864 un 25 de octubre cuando se funda el distrito el partido de Junín decidieron ponerle Junín. Y Borges le hizo este honor. Ahora sí los invito a ver la nota de Jorge Newbery. La idea es conmover como nos conmueve un partido. Ahora, atrás de un partido hay historias siempre de vida historias que funcionan en pos de que nos enorgullecen y que hacen desde la pertenencia a esto que nosotros tratamos de defender con el arraigo y desde el arraigo exigirle al que se ponen esas camisetas que no sorteamos que regalamos que las honren. De eso nos falta un jugador y de eso trata también cada día en el cual esta producción piensa en hacer un programa como este. Gracias, profe. A Junín. Nos vamos. Ser el primero es el objetivo de muchos pero privilegio de uno solo. Dicen que cuanto más se eleva un hombre más pequeño les parece a los que no saben volar. Con los clubes pasó lo mismo. Jorge Newbery es un club pequeño pero que llegó muy alto y solo acercándose a él podemos dimensionar la altura de su historia y su gente. ¡Gracias! ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, a ver Juan José, explíquenos un poquito a toda la gente de la provincia de Buenos Aires ¿Qué es Jorge Ñuberi en Junín? ¿Un club con mucha historia? Es un club con historia, nosotros no... Esa es la manera que nos gusta decir Es un club que fue fundado en 13 de enero de 1903 Que en ese entonces no se llamaba Ñuberi, se llamaba Porteño Bien, por siete locos o siete aventureros Por siete aventureros que les gustaba el fútbol Se produce el fallecimiento de Ñuberi y el club cambia de nombre Este Porteño, en honor a Porteño Ñuberi Y transportémonos un poquito a la actualidad Hoy jugando el torneo federal, ¿cómo es la historia actual del club? Bueno, nosotros tuvimos un periodo brillante que fue Los torneos regionales y torneos del interior en los años 70 Que nos permitió ascender en los años 34 y 75 Y jugar en la primera división de AFA Nosotros habíamos, como las cosas que le ocurren habitualmente a los clubes Habíamos tenido un periodo en que habíamos caído muy bajo No en lo institucional, sino en lo deportivo Bueno, como decía el señor Itois Logramos remontar todo eso con el tema del argentino C Que volvimos a estar un poquito en la tapa de los diarios Con muy buenas actuaciones, 26 campeonatos de liga en total Y de ahí, bueno, empezamos a crecer Y a la par que seguimos haciendo fútbol Pusimos mucho dinero en infraestructura Cuando un club está bien formado, está bien trabajado Vienen esos logros, esos títulos Como así llegaron en el 74, Mario Yo me inicié en Independiente de Junique Después vino Nuri, que me vio y me trajo Gracias a Dios que me trajo Y bueno Y llegó al Nacional Llegó al Nacional 1-0 contra River acá Bueno El técnico era Villafañe Y hacíamos una jugada de salida La practicamos toda la semana Todos los meses, todo el año Hasta que con River salió Una pelota del córner Que yo tenía que picar hasta la punta Y tirar el centro para atrás Y salió y hicimos el gol Y no sé qué cobró el referido Línea por 6 No puede ser nunca Porque yo tiré el centro para atrás Claro Hicimos el gol De salida ahí 10 segundos Y anuló el gol Inclusive Una vez que le ganamos a River Fuimos a jugar contra ayer en Córdoba Y paramos Un desayuno en La Carlota Y bajamos la delegación Y un mozo se acercó Y le dice Ustedes son de Llobre y Junín Sí Ustedes son los que le ganaron a River Dice Mirá la gente ¿Qué sintió en ese momento? No, pero Una alegría bárbara Aparte de los viajes que quisís Es mucho esfuerzo Es mucho esfuerzo Es mucho trabajo Para conseguir todo Desde lo económico Hasta todo Hasta la gente Por ahí Para trabajar Para ponerse de acuerdo también ¿No? Claro Pero bueno Sí Uno siempre sueña Nosotros viajamos Cuando podemos Con la familia A seguirlo en todas partes Bueno A veces no se puede Porque trabajamos Todos trabajamos Algunos jugadores También trabajan Pero Bueno Toda la suerte Para lo que quede del año Y para venir el próximo Bueno Seguramente Como vienen trabajando Vamos a aprender Vamos a ver Y alguna vez nos va a tocar Seguramente Además nadie nos puede evitar Que soñemos Todavía soñar No cuesta nada No cuesta nada Bueno Marcela Te quiero agradecer Podemos dimensionar La altura de su historia Y su gente Que dejó volar su sueño Parte de la escenografía Que nos sirve para No solo representarnos Para que quede claro Este QM Noticias Ligado a lo provincial A este canal Que trata como referencia El QM 15 millones Y en esto Luchar por Este tipo de clubes Como en casi todos Los que presentamos Y en casi todos Los que vemos Como compiten Porque Atrás de todo esto Hay siempre Mucho de garra De corazón De entusiasmo De orgullo Y una historia Una historia particular De esas historias Que llenan El corazón de todos Y que nos sirven A nosotros Para Para darnos cuenta De los felices Que somos haciendo esto Aparte de Cómo nos comunicamos Y de cómo sociabilizamos Porque al fin y al cabo Estos campeonatos Son maravillosos Esto de pensar En Catamarca Pensar en Viedma De pensar en Río Negro Los del sur Dice Nuestro Nico Con aquellos lugares Del Estado Que potencian La posibilidad De que tengamos No solo mejores rutas Mejores viajes Mejores estadías Para estar felices Y llegar Y conocer el país Hasta por este medio Con la gran excusa Del fútbol Es esto El juego Mensajes rápidos Antes de irnos A otra pausa Bueno Acá tenemos mensaje De paleta Nuestro compañero De todos los lunes Que dice Quiero la camiseta Para el quinchop De los cumples Siga, siga Con el gran programa Saludos Así que le mandamos Un saludo Muy grande A nuestro amigo paleta Después por otra parte Tenemos a Ale Gugliemo Que dice Todo Jorge Newbery De Junín Viendo el programa Mandamos Para Este mensaje Rasta Presta atención ahí Mandanos al Rasta A Casares Nada más voy a decir Bueno es un jugador De Jorge Newbery Y que como Jorge Newbery No había ganado Y ganó Pidieron que el Rasta Vaya a Carlos Casares Porque juega con Agropecuario Era Jorge Newbery Espera en el vestuario Espera en el vestuario Está todo allí No sé si Ale Es mujer Atención No sé si Ale Es mujer u hombre Así que habría que ver también Igual puede ser Contra las dos Y llamarlo También También ¿Por qué no? Ahora Ahora lo mandamos Después Azul y Blanco dice Somos hinchas del Inqueño Y no de los resultados Saludos desde Lincoln Aguante el Inqueño Después dice Nico Quiero la camiseta Lucas también Gonza también Jero Roldán Un compañero acá de la casa También está viendo el programa Y manda saludos Son muchísimos los mensajes Así que sigan participando Por la camiseta Y sigan también Mandando mensajes Para opinar De todo lo que se habla En el programa Gatito Tenemos muchos whatsapps Me quema la cabeza Juan del otro lado Diciendo menos A ver si esto Explota 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 22167544444 Soy Hernán Saludos a todo el equipo Desde Bahía Blanco Un abrazo al Ruso querido Quiero la camiseta Bueno Hernán está participando Hola Soy la novia De uno de los chicos Del plantel de Jorge Ñuber Y quería contarles Que los chicos No van a ir a entrenar Se van a levantar A las veteranas Que confesión Tenías razón Ruso Tenías razón Ruso Te das cuenta 9 y media Vos te vas Y la novia encima se ríe No sabés lo que son Las veteranas Cuando empiezan a ser así El step Parecen los mimosos De Tolosa Por Dios Por favor Pasen este mensaje Así todos salen lo mismo Los colchones En los parranes De la cancha Son fundamentales Soy Joaquín Del Iñal De Bahía Blanca Pásalo por favor Bueno acá está amigo Hola amigo Soy Franco Barbero Del Inco Hola Aguanta El Incaño En equipo Casi todo a pulmón Y gracias a la colaboración De su gente Un club muy humilde Pero con amor propio Inexplicable Gracias a ustedes Por cubrir el fútbol Del interior Gracias a vos Por participar amigo Hola soy Alejo General Rojo Y quiero la camiseta Aguanta no falta un jugador Y quiero la camiseta Bueno reafirma Un saludo a toda la familia Gastón Pichi Que en paz descanse General Rojo te quiere Bueno abrazo grande Nos sumamos también Más madera Eso saco Los banco a todos Muy bueno el programa Bueno lo podés conseguir No sé por quién lo dirá No podés pasar por Raúl Sallón Acá en La Plata Saludito a Raúl Quiero la camiseta Diego Banquero General Lavalle Muy lindo el programa Abrazo grande Abrazo grande Diego Buenas noches Quiero la camiseta Soy de Bahía Blanca Los videcas sobre M Me volví fanático del programa Aguante Villamitre Saludos Bueno que lo manda Hola soy de Bahía Familia Cardoso Aguante Villamitre Muy bueno el programa Gracias por hablar también De la villa Y tres fulbitos Nos da tres fulbitos Sobre cinco Ruso Sos lo más grande ¿No? Porque sos la más grande Polémico muy bueno El programa Darío de los Cardales Más mensajes Soy el más grande De verdad De acá soy el más viejo Soy el más viejo de todos Soy el más grande Es verdad Soy el más grande Vamos Qué buen programa Un saludo a San Lorenzo De Perito Moreno Provincia de Santa Cruz A ver eso grande A ver eso grande Que también se prende Desde todos los rincones del país Ya está Nos falta un jugador Queda mucho todavía Pero Ya entendió de qué va esto Gracias por estar ahí Como todos los lunes Un clásico Un clásico entre esto Y aquello que es Nos falta un jugador rock and roll Vamos Yo quiero ser un héroe Que toda la gente se crea Que tomo solo vino del peor Que soy un bolchevique Que no me importa el dinero Y que me gusta mucho el rock and roll Ya morí Ya morí Ya morí de espaldas nena Ya morí Ya morí la noche entera No trates de encontrarme No trates de encontrarme No salgo ya a ninguna parte Me gusta caminar Me gusta caminar por mi mansión Toda esa pobre gente Los que se mueren de repente Espero que ahora estén mucho mejor Ya morí Ya morí de espaldas nena Ya morí Ya morí Ya morí la noche entera Ya morí Ya morí la noche entera